En líneas generales, se reactiva la obra pública nacional con fondos nacionales, la que estaba ralentizada o parada. Se reactiva, como por ejemplo, la ruta San Juan hasta Jocolí, en el caso de nuestra provincia de Mendoza. La variante Palmira, que es la ruta 7 para el desvío del tránsito pesado también. Los dos puentes que tienen sobre la ruta 40, que tienen un nivel de avance solo del 25% y que aspiramos que Vialidad Nacional los termine cuanto antes. Y también el 100% de las obras de vivienda que tenían financiamiento nacional comprometido y no estaban financiándolos, que son solo 170 viviendas, 174 viviendas que han sido convenidas por el Gobierno Nacional anterior y el Gobierno de la provincia anterior y que vamos a terminar. En esta última, el 60% del financiamiento lo va a poner la provincia para terminar esas 174 viviendas que hoy corren riesgo de ser vandalizadas o usurpadas porque están a medio terminar.